El Senado de la República participa de la Cumbre Mundial de Comunicación Política reunida en Bogotá. El evento que congrega a senadores, expertos nacionales y extranjeros en comunicaciones y marketing político analiza tendencias en comunicación política, los fake news y también responsabilidad de los medios en la divulgación de contenidos en la época electoral. Por supuesto que se tiene que elegir acá. Hubo una discusión hace ya muchos años donde decían que no, si se legisla porque los gobiernos quieren entrar y limitar la libertad de expresión y es todo lo contrario. Los gobiernos deben legislar el espacio digital, tanto para evitar fake news, tanto para buscar a los responsables, pero no es que cuando uno habla de legislar tiene que castigar al usuario, sino que la primera medida es legislar sobre las empresas proveedoras de servicios.